Ya me voy jefa Llévate el cubrebocas El gattel dice que no sirve jefa Que te lo lleves cabrón Ta bueno pues Tengo que salir Pero uso cubrebocas Tengo que salir El coronavirus no me toca Siempre que vas a la tienda Debes pensar en tu jefa No hay que confiarse que no te amenaces No seas el que a tu familia contagie Usa cubrebocas Aunque sea de ropa Los muertos aumentan Y no te das cuenta Si alguien te dice que eso no sirve Pues le falta conciencia 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 Si debes salir Tiene que ser con cubrebocas Porque ahí está el COVID Y no sabes si te toca No juegues con eso No es quesadilla con queso Los brotes, rebrotes Están de regreso Usa el cubrebocas Ponte el cubrebocas No importa la hora O si vas con tu novia O si vas con tu novia Ponte el cubrebocas Aunque te tachen de loca Porque es lo que toca O el coronavirus te topa Cuida a tu gente Es un ciudadano consciente Si lo haces por ende Evitas la muerte